Desde Milla Cero os traemos diferentes recomendaciones cinematográficas sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Os mostraremos diferentes formatos para todos los gustos, como documentales, animación... Fernando de Magallanes lleva nueve meses navegando por el Océano. The year of the Contiki expedition. Tor Heyerdahl was about to become famous the world over as an explorer, a scientist.